Bueno en este vídeo les daré a conocer un poco, sobre la problemática que están viviendo los chinantlas por las empresas extranjeras, bueno, es un pueblo chinanteco habitante de la cuenca del río Cájonos, al norte del estado de Oaxaca, México, lleva a cabo, un proceso organizativo en todo su territorio, la chinantla, contra proyectos económicos, que pretenden mercantilizar a la naturaleza en su conjunto. Son megaproyectos de minería, presas hidroeléctricas, carreteras, proyectos de conservación, y, más recientemente, de hidrocarburos. No por acaso, la chinantla es considerada de interés económico prioritario por el gobierno mexicano. Alberga la tercera mayor selva tropical de México, después de la selva lacandona, en Chiapas, y los Chimalapas, en Oaxaca. Es la mejor conservada, y una de las, más ricas en biodiversidad. La chinantla es una de las zonas prioritarios de explotación por su riqueza, por su diversidad. Está dentro del plan estratégico mesoamericano que abarca todo, lo que es Veracruz. La zona de chinantla, Chiapas y Centroamérica, en el llamado Plan Mérida y Proyecto Mesoamérica. El objetivo del gobierno mexicano, y de las empresas, es hacer un corredor de explotación del agua, minerales, reserva de carbono, proyectos de generación de energía. Tanta diversidad está en manos de los chinánticos, desde antes de la colonización de los españoles. Resistieron con su lengua y su cultura a los españoles y a la dominación azteca, y ahora se organizan contra la oleada de explotación de las multinacionales en su territorio. En nuestras manos, está la riqueza que las empresas necesitan, por lo cual nos quieren desaparecer. Sostiene Jacinto Flores, poblador de la región, integrante de la Coordinación del Congreso Nacional Indígena, CNI, y de la Coordinación de la Fuerza Indígena China Antecáquianán de la Cuenca Papaloapan. A mediados del mes de abril, en la comunidad Santo Antonio Las Palmas, en el municipio de Chopam, se creó un espacio, donde las comunidades, pueden platicar sobre las problemáticas vividas con los megaproyectos, además de organizar estrategias de lucha en conjunto. Es el foro, contra el destopo y la represión, que tuvo, su primera versión, entre los días 9 y 10 de abril, convocado por el CNI de la región del Papaloapan. Solos no podemos enfrentar este embate. Si nosotros los pueblos no nos unimos, si no nos hermanamos, nos quedaremos inmersos a la esclavitud o a la muerte. Si empiezan, por ejemplo, a abrir los proyectos mineros, y los pozos de fracking México, debe abrir 20.000 pozos de fracking. ¿Cómo vamos a llegar a la desaparición de los pueblos originarios? No hay otro camino más. Hay que organizarnos a nivel nacional, internacional. Articular la lucha a nivel nacional e internacional. Globalizar, la lucha, sostiene flores. Si las instituciones federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, en el año 1997, iniciaron gestiones ante el Fondo Mundial del Medio Ambiente, para hacer estudios en la región de la Chinanclac, con respecto a sus recursos naturales. Y cuando terminó el estudio se creyó que era para el pueblo, pero al final de cuentas estaban estudiando, lo que era factible, para el mercado mundial. El objetivo se volvió claro.